tirar más globos, globos con helio porque no se puede, entonces bueno, teníamos que buscar otra forma de, bueno, del día pasado, o sea, hacer la mateada, pero bueno, era en otro lugar distinto, bueno, ya más cerca y cuando ya se confirme les vamos a estar diciendo qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, para este 2, como no se puede hacer nada, hablando con el grupo LATEN, decidimos que bueno, obviamente la bandera celeste y blanca tiene que estar en las puertas y yo les dije propusimos de poner globos azules y bueno, y como no vamos a poder hacer nada, yo como tengo la bandera, la tengo yo, la del ATEN, la voy a sacar afuera, o sea, en mi casa al frente y bueno, nosotros que trabajamos vamos a andar con las rameras azules ese día en la calle, así que como para que se siga hablando de autismo y se recuerde esa fecha también que todos los días hay que hablar de autismo, pero bueno, ese es el día, digamos, mundial de la concientización. Seguramente, bien. Así que... Entonces proponen, ¿la bandera azul, celeste y blanca, la bandera es de Argentina o un azul completa? No, 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 la bandera es de Argentina porque bueno, tenemos una fecha muy especial con el tema de las Malvinas, así que bueno, habíamos hablado de eso porque como es el día de las Malvinas, poner la bandera... Combinando todo, digamos. Combinando... Claro, sí, sí, sí. La bandera es de Argentina. Y globos azules. Bien, y globos uno o dos o los que quieran. Sí, los que quieran. También en la... En la puerta. En la ventana, donde quieran. Bien. Bueno, como para recordar es que también, bueno, ese día, el día de la concientización del autismo. Y también que te envíen la foto, Susana, ¿no? Que te envíen la foto, así la publican en Latin Corazones. Sí, estamos subiendo también eso. Decidimos hacer, subir fotos de eventos anteriores como para, bueno, llenar las redes, digamos, de otra cosa que no sea esto que estamos pasando como para, bueno, que también se recuerde todo lo que ya hemos hecho. Así que sí, estamos subiendo fotos de eventos anteriores, de Barrileteada, del 2, de lo que hemos estado haciendo. Bueno, compartidos también. Está saliendo en directo un video donde muestra que Casa de la Cultura, Municipalidad, se ha sumado con las luces azules, ¿no? Sí, sí. También es muy lindo. Sí, queda muy lindo, sí, sí. Queda muy lindo. Y, bueno, ¿qué significa en esta emergencia sanitaria también? Estar hablando de esto y a lo mejor no poder salir a viva voz como lo hacíamos en años anteriores. Se va a hacer de manera virtual. ¿Qué dice Latin Corazones? Mira, nosotros, bueno, en mi caso, te hablo con el autismo de mi hijo, mi hijo está feliz de estar en su casa porque es como que ellos se encierran. Pero, bueno, hay casos que por medio de discapacidad nos dijeron que tenemos permiso de dos horas para sacar a un niño que necesite. Lo único que tiene que llevar es una prenda azul, tanto la mamá como el niño, para que se identifique, que sale porque tiene autismo y, bueno, porque hay chicos que, bueno, que necesitan un rato de expansión para poder tranquilizarse. En mi caso, gracias a Dios, no. Él está chocho en su casa. Así que no se aprende si hay alguien que ha salido así. Yo en mi caso no, pero bueno, salió en la página de discapacidad que tenemos ese como permiso. Pero, simplemente hay que ponerse algo azul para identificarnos que somos el autismo. Ajá, mira vos. Sí, eso salió la semana pasada porque, bueno, por ahí hay casos que es bravo. O sea, son chicos que por ahí necesitan su descarga y a lo mejor lo hacen afuera o están acostumbrados a una rutina. Y, bueno, de golpe enterrado. ¿En DSA se aplicó? ¿En DSA ya alguien hizo uso de esas dos horas, Susana? No sé, no sé. La verdad que, por lo menos en el grupo, nadie dijo nada. No sé si alguien lo habrá usado. Pero, estaba, porque lo compartimos en el grupo, pero no sé si alguien lo usó. No te sé decir eso. Bien. Bueno, y este evento, esta sorpresa que ustedes tenían, que una vez, creo que en marzo o los últimos días de febrero, las vi a entrar a la municipalidad a hablar con el intendente, bueno, también para hablar sobre este evento que se iba a llevar a cabo. Sí, 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 porque está todo armado con la Muni, pero bueno, todavía, o sea, allá está el proyecto, todo, pero sí va a empezar hoy, o sea, en el acto del 2 de abril, pero bueno, como todo que se suspendió, bueno, va a quedar, no sé, para cuándo. ¿Se pone en pausa entonces para, seguramente, octubre o noviembre? Ojalá, ojalá se pueda. Después de todo esto veremos qué nos dice la Muni, cómo seguimos. También se pone en pausa, y sé que sos amiga también, y tienen contacto con las chicas que, digamos, concientizan sobre el síndrome de Down. También ella se vio ahí afectado ese evento, que también todos lo patean para octubre y noviembre, porque quieren hacer algo. Y sí, es como que, bueno, ya es como que, sí, o sea, nosotros esperamos mucho este día, a pesar de que, bueno, tratamos de todo el año hacer algo, es como que este día, bueno, es más que importante, porque es a nivel mundial, pero bueno, dada las circunstancias, este año, bueno, tiene que esperar, no queda otra. Tiene que esperar. Susana, muchas gracias por esta comunicación telefónica. 2 de abril se propone globos azules en las puertas de los domicilios, y también la bandera celeste y blanca argentina. También un poco como combinando este 2 de abril, también día de los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, y ustedes también con el Hablemos de Autismo. Hablemos de Autismo. Sí, sí, también quería, déjame decir algo fuera de esto, o sea, hablarle a la gente y decirle que, por favor, tomen conciencia de esto que nos está pasando. Así es. Porque, bueno, nosotros que andamos tanto en la calle, vemos que hay gente que todavía no tomó conciencia. Y nosotros que andamos todo el día, querríamos estar en casa. Si bien tenemos más trabajo, obviamente que no se cobra lo que se tiene que cobrar, porque estamos en una emergencia y a todos nos va a tocar vivir malos momentos con todo esto de la economía. Sí tenemos más trabajo, pero nos gustaría quedarnos en casa nosotros, porque, bueno, estamos arriesgando, y nosotros llegamos y tenemos dos hijos en casa que nos esperan y no sabemos qué traemos, si traemos el virus, si no lo traemos. Salimos con miedo. Y vemos mucha, mucha gente en la calle. Hay días más y hay días menos. Así que les quiero que tomen un poquito de conciencia, porque, bueno, si esto llega, yo te digo, escuché a Franco y eso que dijo de que se puede expandir muy rápido, me da miedo. Y veo que hay gente que no le importa, como que no. Entonces, por ahí vengo de la calle con mucha importancia, porque yo digo, yo me quiero quedar en mi casa, quiero quedarme con mis hijos, tengo un montón de tareas para hacer con mis hijos, y no puedo, y encima estoy arriesgando. Vamos a explicarle a la gente que nos está viendo que por ahí no conoce tu actividad. Yo soy cadete, yo soy cadete. Claro. Sí, sí, entonces yo ando. Entonces, por favor, que tomen conciencia. Sé que por ahí es duro, es feo, porque no estamos acostumbrados, pero bueno, si lo hacemos entre todos, como dicen, vamos a salir de esto. Así es. Pero tomen conciencia, por favor. Gracias, Susana. Que envíen, si cumplen con esta consigna, a quienes quieren sumarse, que envíen la foto. Que envíen fotos. A vos, a Estela, a las referentes, a las mujeres que siempre han llevado adelante. Sí, y si no, en el grupo Laten, Laten Corazones, que está en el Facebook, también, si quieren mandar fotos, van a ser bienvenidas. Total, es un grupo abierto, o sea, te piden la solicitud, pero uno las acepta para que manden fotos. Así es. Así que sería muy bueno. Muchas gracias, Susana, por esta comunicación. No, gracias a vos. Bien. A pesar de esta emergencia sanitaria, a seguir hablando de autismo. A seguir concientizando, hablando sobre autismo y conocer más sobre lo que es autismo y acompañar a estas familias. Se van a sentir muy felices estas familias si todos nos sumamos con estos globos azules que no cuesta nada. Y sobre esta bandera también, celeste y blanca de nuestro país, de Argentina, en las puertas de nuestros domicilios. Envíen la foto, si quieren, a la radio. Nosotros se los hacemos llegar a Susana y a Estela. Envíen la foto. 3584-243-210 y 3584-835-856. Hablemos de autismo a pesar de esta emergencia sanitaria.